Litio, preparan proyectos para cupo exportación y regalías móviles. El gobierno nacional junto a las tres provincias con recursos litíferos, Catamarca, Salta y Jujuy, que componen la mesa del litio preparan iniciativas para agregar valor al mineral. Una de ellas, según público ámbito, implicará avanzar en la industrialización a través de cupos obligatorios para el mercado interno de hasta el 20% de la producción del mineral. Plantas de celdas y baterías de la empresa estatal Y-TEC. A este proyecto se le suman una nueva ley de electromovilidad y un esquema de regalías móviles, que podrían variar según precios internacionales o agregado de valor.